Que pasé contigo, quisiera gritarla pero no he jodido La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarme por mi bien La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como un fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mío Hoy quiero borrarlo ante mi ser ¿Por qué me fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición Noche que pasé contigo, quisiera gritarla pero no he jodido La última noche que pasé contigo, hoy quiero borrarla de mi ser ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué me fuiste sin regresar? Y me dejaste cualquier noche con el recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo, hoy quiero borrarla de mi ser Noche que pasé contigo, hoy quiero borrarla de mi ser Noche que pasé contigo, hoy quiero borrarla de mi ser Noche que pasé contigo, hoy quiero borrarla de mi ser ¡Gracias!